Un árbol, porque precisamente un árbol identifica muchísimas de las cosas que queremos que sea. Está enraizado en la ciudad, está ocupando espacios públicos, está conectando a las personas. Y eso es precisamente de lo que va esta candidatura. El día de hoy les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes que nos estén cubriendo hoy, porque el día de hoy arrancan las campañas o la campaña que tenemos esta candidatura independiente para lograr el registro. Nosotros les decimos, los partidos políticos tuvieron su oportunidad de representarnos y no lo lograron. Y por eso nosotros hemos decidido construir una nueva opción, una opción afuera de los partidos políticos, una opción que no vaya en las lógicas que hemos visto del poder y que precisamente funcione o que precisamente sea un instrumento para vincular a la ciudadanía y al Congreso. Yo soy Pedro Kumamoto, soy precandidato o aspirante a candidato independiente por el Distrito 10 de Escopa. Y la idea, como lo hemos dicho en muchos momentos, de esta candidatura es sembrar en este Congreso la semilla de la ciudadanía para que florezca la participación de todas las personas. Entonces, también les invitamos el día de hoy para platicar con ustedes, con los medios de comunicación, para platicarles un poco cuál es la dinámica de las candidaturas independientes. Y eso es muy importante para que ustedes nos ayuden a dar este mensaje a todas las personas que las leen, que las escuchan. Las candidaturas independientes necesitan tener el 2% de las firmas de todo su padrón electoral. ¿Esto qué significa? Que por primera vez en el ejercicio del poder, la ciudadanía va a tener la decisión de quién participa en una elección y quién no. Bueno, esto quiere decir que desde hoy vamos a necesitar que todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén leyendo, se sumen. Necesitamos 6.000 firmas, necesitamos 6.000 voluntades libres de personas que confíen y que quieran un nuevo proyecto de diputado. ¿Y cuál es este proyecto? El de las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque una candidatura independiente no obedece a un partido político, no obedece a un grupo de poder. Obedece solamente a las ciudadanas y a los ciudadanos que nos eligieron. Entonces, esto es muy importante que se repita y que lo sepan las personas. Desde hoy y durante 40 días vamos a estar recabando las firmas de todas las personas que nos quieran apoyar. Es muy importante que no dejen para mañana esta firma, porque sin ustedes no va a ser realidad este proyecto. Y necesitamos que todas esas firmas lleguen en 40 días al INE para que nos puedan dar el registro de candidatura independiente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y eso es también muy importante. Esta candidatura independiente o este momento de recabación de firmas no te cuestan a ti, ciudadano. No te cuestan absolutamente nada. Nosotros estamos cansados del despilfarro que hemos visto en las precampañas electorales y por eso nosotros no vamos a hacer ningún uso, ningún despilfarro para dar a conocer esta propuesta. Simplemente vamos a tocar puertas, vamos a ir de casa en casa, vamos a estar en lugares públicos, vamos a pedirle ayuda a los dueños y amigos de pequeños negocios o de negocios grandes para que nos dejen dejar ahí la firma de las personas. Y bueno, evidentemente a través de las redes sociales vamos a estar difundiendo dónde estamos, qué estamos haciendo, dónde nos pueden encontrar, porque precisamente la idea es que las personas puedan ir a acceder a darnos su firma en, digamos, en todo el distrito. Entonces es muy importante que nos ayuden también a compartir ese mensaje. Esta candidatura no te está costando nada y que nos des tu firma tampoco significa que nos vayas a dar tu voto, sino que significa que tú decides que quieres otras opciones, otras opciones para tu congreso, otras opciones para tener el día de la elección en la boleta a más candidaturas. Pero eso es, insisto, muy importante que se quede. Necesitamos 6 mil firmas, las vamos a conseguir o esperamos conseguirlas en 40 días, no vamos a utilizar ni un peso de recursos públicos y esta firma, ¿qué significa? Es darle la oportunidad a una nueva candidatura de participar.